¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, 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 bien. Reinventándonos. Reinventándonos con otra modalidad de trabajo, con nuestros alumnos, así que bueno. Y bien, dentro de todo bien en lo personal, porque está toda la familia junta, con mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque nos sorprendió. Permiso, voy a sacar esto. Sacalo nomás. Mucho trabajo nos sorprendió para la escuela. Tuvimos que hacer todo un esquema de asistencia virtual. Muy bien, aquí pintando. Pintando, pintando. Mucho. Mirá, armamos ese grupo donde hemos publicitado algo. Donde bueno, hemos presentado los protocolos ya pertinentes para poder empezar a trabajar cuando nos autoricen. Y mientras tanto, bueno, yo en mi caso particular, tengo alumnos online de otras provincias, de otras localidades. Esta pandemia tipo Bradbury, Stephen King, Robin Hood, Camus, de cualquiera de esos. Yo varias veces al día me siento. El Eternauta. Estoy viviendo una novela. Exactamente, te metes en el Eternauta. Es una cosa que nos agarró todos sin esperarla. Acá estamos disfrutando que tenemos parque. Así que con las salidas del fin de semana, todo el mundo osó de más de las cinco cuadras, creo, de la casa. Y Seguridad Urbana se portó bien piola porque los corrió la gente de la plaza y los sacó de la cancha de básquet, que también la aprovecharon. Y bueno, nosotros acá no nos movemos, solo lo indispensable. Y bueno, estamos bien dentro de todo. Familia bien. La familia bien. Trabajo mal, cero. Desde el 4 de marzo que no hacemos nada. La productora está relacionada con el turismo, totalmente con el turismo desde hace varios años. Los autores son sinónimos, el nombre de Renzi y Carlos Paz. Es como si fuera Coca-Cola, ya lleva 74 años. ¿Qué hace una bailarina cuando no puede dar clase? Cuando no puede dar clase. No podemos bailar, no podemos dar clase, estamos encerrados. Así que un ratito me vine a bailar. No, la verdad que no. Es como que podés planificar un montón de cosas, menos esto. No hay forma, no hay forma de preverlo, nada. Están dos meses y medio parados, dándoles mucho amor, tratando de cepillarlas para dejarla al punto para que las puedan disfrutar. Sabemos que la vuelta va a ser complicada, respetando un montón de protocolos de seguridad que estamos dispuestos a cumplir para que todos podamos ir volviendo de a poco a la normalidad para disfrutar este deporte que es tan lindo.